Le quiero preguntar a Henry, ¿cuánto querés apostar Henry? 25, 75, 50, 100, ¿cuánto? Vamos con 100 puntos. 100 puntos, muy bien, apostado 100 puntos, eso me gusta, esa es la actitud. Brian, ¿cuánto querés apostar? Vamos con 100 puntos también. 100 puntos, qué bien arrancaron las instituciones. Súper arriba, tenemos exactamente 200 puntos en juego. Vamos a ver cómo les va con la pregunta. Atención, en la siguiente imagen, ¿cuál es la que corresponde a los ojos del actor estadounidense Leonardo DiCaprio? A, B o C, no me muestren la letra a mí, elíjenla para ustedes hasta que yo les diga cuáles creen que son los ojos de Leonardo DiCaprio. Y fíjense que ahora tenemos que andar casi con la mascarilla, casi que los ojos es lo único que nos revela, si estamos bien, si estamos mal, hago ojitos bonitos, ¿verdad? Hoy venía escuchando a Lucía, a Lucy Bonilla en la mañana, decía, miremos con los ojos con cariño, ¿verdad? La escuchaba en la radio muy tempranito. A, B o C. A ver, den vuelta ahora, ¿cuáles serán los ojos de Leonardo DiCaprio? Damos vuelta, ambos dicen la letra A. Y les quiero contar que la letra C son los ojos de Ryan Reynolds, que la letra B son los ojos de Brad Pitt. La respuesta es correcta, 100 puntos cada uno. Ahí está, cara completa. Entonces, la verdad que entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio por ahí había un poco por el color de ojos, ¿verdad? Pero la verdad que aceptaron muy bien a sus lugares, arrancaron con 100 puntos. Chicas, antes de elegir la letra me tendrán que decir, ¿cuánto quieren apostar? A ver, fases, ¿cuánto quiere apostar? 75. ¿Cuánto? 75. 75 puntos, muy bien apostado. ¿Y cuánto quiere apostar Siembra Bien? 75 igual. 75. En total hay 150 puntos en la mesa de juego. Y la pregunta es la siguiente. Atención, chicas. Presten mucha atención. Ay, ay, ay. No son los ojos de Brad Pitt, ¿eh? Vamos a ver ahora. ¿Cuál de las siguientes constelaciones es la de Sagitario? Reitero, y a jugar en casa también. ¿Cuál de las siguientes constelaciones es la de Sagitario? La A, la B o la C. ¿Cuál será la constelación de Sagitario? A, B o C. Si hace mucho que no ven las estrellas. Vamos a ver. A ver, A, B o C. Damos vuelta ahora. ¿Quién ganará? Ambas dicen que la B. Bueno, vamos a descartar la letra C, que es Géminis. La letra C es Géminis. Entre esas dos está. Una es Sagitario y la otra es Tauro. La letra correcta es la letra A. No, acertaron. Y es el turno de Damaris y Rodrigo. A jugar. A ver, ¿cómo les va Damaris y Rodrigo? Ellos tienen que responder primero. ¿Cuánto quieren apostar, Rodrigo? ¿Cuánto quieren apostar, Rodrigo? 100. Rodrigo dice 100. ¿Y Damaris, cuánto quieres apostar? 75. 175 puntos en juego. Vamos a ver si tienen suerte. Atención que la pregunta es de historia. Uy, 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 uy. Quiero preguntarles, presten atención. ¿Cuál de las siguientes opciones es un mosaico que representa una batalla en la que Alejandro Magno trataba de llegar a Darío para capturarle? Reitero, ¿cuál de las siguientes opciones es un mosaico muy antiguo que representa una batalla en la que Alejandro Magno trataba de llegar a Darío para capturarle? A, B o C, a jugar en casa, programa de entretenimiento, aprendemos cosas nuevas. Es como una escuela más divertida, digamos, ¿verdad? A, B o C, ¿cuál será la imagen o el mosaico de Alejandro Magno, el grande? ¿Están listos? Damos vuelta ahora y 175 puntos en la mesa. Damos vuelta ya. Ambos dicen que la letra C. Si aciertan, cada uno se lleva sus puntos. 100 por un lado, 75 por el otro. El primero es un mosaico romano. Ese queda descartado. Estaría entre el segundo y el tercero. Vemos dos imágenes de luchadores ahí. Pero la respuesta correcta es la letra... ¡C! ¡Correcto! ¡Bien, bien jugado! ¡Esa es la alegría! ¡Bien, bien, bien! Atención, chicos. ¿Cuánto quiere apostar Fases? 100 puntos. 100 puntos, me dice. Y por supuesto que lo apuestan. ¿Y cuánto quiere apostar Henry? ¿De siempre a bien? 100 puntos. 100 puntos. Ya están, pero subidos en las apuestas. A ver, en casa, ¿cómo le va a ustedes? ¿Cuál de las siguientes imágenes brinda una representación de un pasaje de la Biblia? Específicamente de Daniel del Antiguo Testamento. Reitero. ¿Cuál de las siguientes imágenes brinda una representación de un pasaje de la Biblia? Específicamente de Daniel del Antiguo Testamento. ¿A, B o C? A elegir. Tiene que ver también con lo que cuentan los evangelios de Daniel en el Antiguo Testamento. Es parte de su historia, ¿verdad? ¿A, B o C? Damos vuelta. Ahora, familia. Los dos dicen que es la C, ¿verdad? Bueno. Una es Saulo que se convierte de camino a Damasco. Es la A. Cuando Saulo va caminando por el desierto, se le aparece la imagen divina y lo convierte inmediatamente a la voluntad de Dios. Y después tenemos dos. Moisés y la zarza ardiendo y Daniel en el foso de los leones. Y es correcto, la C.